Son las palabras de agradecimiento de quienes recibieron de manos del gobernador del estado Rafael Moreno Valle, una de las 1500 computadoras que el mandatario entregó esta tarde a estudiantes indígenas de primaria y secundaria. En ese sentido me da muchísimo gusto que hoy de las 1500 computadoras que estamos entregando con una inversión de 10.279.000 pesos, mil de ellas sean para comunidades indígenas, para niños que están en educación indígena, porque en Puebla tenemos 7 etnias diferentes. Como ya es costumbre, fueron reconocidos a aquellos pequeños que obtuvieron los mejores promedios donde el parámetro fue la prueba enlace, con un rango de entre 711 y 840 puntos. Hoy el gobierno del estado les hace simplemente un reconocimiento a través de la entrega de esta computadora. No recibieron la computadora porque alguien haya presentado una solicitud, no recibieron la computadora simplemente por casualidad. Están recibiendo esta computadora porque han demostrado ser los mejores alumnos y alumnas, porque están sacando las mejores calificaciones. De esta forma la administración estatal refrenda su compromiso de apuntalar el sector educativo y es que a decir del gobernador de Puebla, esta es la mejor inversión que un gobierno puede hacer feliz porque alguien me había regalado algo y gracias a mis estudios le estoy echando ganas. Nunca había tenido una computadora. Podemos hacer más los trabajos. Feliz porque me han regalado una computadora. Voy a estudiar para echarte más ganas y hacer nuestros trabajos. Pero eso no es todo y es que en el evento el Ejecutivo Estatal entregó también a este pequeño que ve en pantalla de nombre Alejandro Salcedo, Premio Nacional de Expresión Literaria, un reconocimiento por poner el nombre de Puebla en alto. Me siento muy orgulloso. Ya vi el presidente de la República, el del municipio de Tehuacán y ahora acabo de ver el del estado Moreno Valle. Sí me gusta escribir y pienso seguirlo haciendo. Cabe resaltar que debido al éxito de este programa, en el que a la fecha se han entregado alrededor de 21 mil 500 computadoras, el gobernador del estado se comprometió a reforzar este esquema para el próximo año. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.